Hola amigos, bienvenidos como siempre a Chuladas Deco, mi nombre es Cristina y en el video de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la manera en que la yerba mate se elabora hasta que llega a nuestra mesa, así que espero que les guste amigos, obviamente no olviden compartirlo con sus amigos materos y como acá en Chuladas Deco se comparte lo mejor, iniciamos! Bueno, como ustedes lo saben, el mate es un gran compañero y es algo que nos acompaña durante largos momentos y durante todo el día, la verdad que está todo el día con nosotros y para los que amamos el mate y amamos compartir es como infaltable, siempre está. Por ese motivo es que hoy quiero también contarles y compartirles el proceso de la yerba mate que tiene hasta llegar hasta nuestra mesa, quizás muchos no lo conocen y hoy lo querés o quizás estabas buscando esta información, bueno, hoy te voy a hacer brevemente el proceso que lleva la yerba mate desde el minuto cero hasta que llega a tu mesa El primer paso es la germinación de la planta, se desarrollan plantines con semillas maduras y se los conserva hasta los 7 centímetros de altura Luego, después de eso comienza el cultivo de estos plantines, permanecen en viveros hasta los 9 meses y luego son trasladados al campo Los plantines pasan al campo hasta los 4 años que las hojas alcanzan la maduración para luego comenzar con la cosecha Inmediatamente después de la cosecha, la hoja verde se somete a fuego directo para reducir el porcentaje de humedad, así poder evitar su proceso de oxidación A este proceso se le denomina zapecado Luego, las hojas son trasladadas en cintas o sobre leña el proceso barbacoa para que las hojas sigan su proceso de secado por al menos unas 10 horas más Se realiza el primer cachado o molienda de la hoja seca y se los guarda en bolsas en un depósito que va controlando la humedad y el calor para su estacionamiento que a veces dura hasta 24 meses Una vez pasado el proceso de estacionamiento comienza la molienda donde cada marca define su blend Es decir, la proporción de palo, de hojas y de polvo que van a definir el color, el sabor y el aroma de nuestros mates Y por último se envasan en paquetes que mantienen la calidad del producto Esto es aprobado por el Instituto Nacional de Yerba Mate y se le coloca la estampilla a cada uno de ellos Y luego ya son transportados a todo el país y hasta que llega a nuestros supermercados y nosotros vamos, lo compramos y lo consumimos Ese es el proceso de la yerba mate Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido Es muy interesante saber cómo es el proceso de nuestra yerba mate Esto es un trabajo bastante laborioso y hasta que llegue a nuestras manos y para que nosotros podamos tener yerba mate todos los días en nuestra mesa Bueno, la pregunta de la semana va a ser ¿Cuál es el tipo de blend que más te gusta en la yerba mate? O sea, ¿qué es lo que más te gusta que tenga? ¿Más palo, más polvo, más hojas? Bueno, eso define el sabor y el tipo de yerba que te gusta Así que dejame en los comentarios cuál es tu yerba mate favorita cuál es el tipo de yerba mate que más te gusta y los voy a estar leyendo y contestando Obviamente, espero que les haya gustado este video como todos, que les haya sido de ayuda que les haya interesado también Obviamente, si les gustó, compártanlo con sus amigos materos Suscríbanse a este canal No olviden suscribirse para seguir sabiendo todo sobre nuestro querido mate Obviamente me pueden seguir también en las redes sociales Estoy en Instagram, estoy en Facebook como Chuladas Deco y también estoy en TikTok Así que me pueden encontrar en estas tres redes sociales para compartir el día a día con Chuladas Deco para saber siempre y estar conectados e interactuando cosa que a mí me encanta Así que muchas gracias amigos Nos vemos en el próximo video